compré monedas baratas para fifa móvil en la descripción te dejaré el link para que puedas entrar a esta página y comprar monedas de fifa hoy tenemos hasta 20 millones de monedas en donde nos cobran más o menos casi 40 dólares te vas a registrar te vas a crear tu cuenta es muy sencillo te crea la cuenta y una vez que haya creado cuenta pones el código adri y vas a ver que se tener el descuento por acá vemos que no descuentan dolarucos elegí tu método de pago y ya con eso vas a poder comprar monedas de fifa móvil recuerda en la descripción vas a encontrar el link y 5% con el código adri muy buenas a todos señoras y señores del fifa móvil como están espero que esté muy pero muy bien hoy les traigo un partido en donde nos vamos a enfrentar contra un top 1 del cara versus cara nos enfrentábamos contra león fc por acá y lo traemos a este rival que nos vamos a enfrentar al mejor de tres y vamos a ver el resumen de este partido que en donde arranca león muy pero muy bien jugada para que me por acá trataba con que me pegó en el palo y luego hay papel rebota cerquita de meter el primer gol al minuto 20 pero igual iba a aparecer por acá bandai iba a aparecer para colocar el 1 a 0 en el marcador nos enfrentamos contra uno de los mejores del cara versus cara igual también íbamos ayer al empate de la misma manera a través de un córner 1 a 1 nos poníamos partido muy complicado contra un rival que me conoce bastante complicado partido contra el león y vamos a tener la chance del segundo con ronaldo que tiraba ese tiro cruzado para que donaruma la manda al córner minuto 45 finalizaba el primer tiempo y por acá nachito fernández que tenía la ocasión o para que cabeceaba y donaruma nuevamente la mandaba el córner y antes que finalice el primer tiempo nos íbamos a poner en ventaja porque o para iba a aparecer para colocar el 2 a 1 y con este resultado me llegaba en la primera victoria 2 a 1 para mí pero vamos a ir con los siguientes partidos aunque antes déjame decirte que los siguientes partidos estar comentados por el gato del fifa móvil recomendadísimo canal que sube partido de carlos cara jugando contra un top 10 jugando contra un top 1 la verdad muy buen contenido que lo recomiendo bastante me gustó bastante el contenido que realiza por ese motivo le dije brother vamos a hacer una colaboración te voy a mandar dos partidos para que los comentes y que yo creo que a la banda le va a gustar bastante porque parece que estás viendo un partido en vivo ya que el comentario que realiza es muy pero muy bueno te invito a que te suscribas a su canal en la descripción van a estar todas sus redes sociales sus twitter su instagram y también su canal de youtube así que te dejo con los comentarios del gato del fifa móvil muy buenas a todos gente bienvenidos a este auténtico partidazo entre dos titanes de este juego tenemos a león top 10 en 2019 top 1 en 2020 tenemos adrián top 3 en 2019 top 1 en 2020 en 4 ocasiones increíble no sé si alguien ha conseguido esta hazaña tendríamos que tirar de archivos pero esto empieza juega si dan el calvo con la pelota cristiano ronaldo cristiano ronaldo para kimmich kimmich se gira por un pase para mbappé mbappé frente a gran caracol luego la pelota sigue con ella atención porque no pueden quitarle la pelota a mbappé mbappé juega con kimmich kimmich para cristiano ronaldo al borde del área apareció para el muro para robar la tiene best con la pelota a punto de perder frente a roberto caldo pero vuelve a recuperarla juega para fernández fernández con gulit gulit intenta irse decidan pero no puede la tiene sancho sancho para mbappé mbappé con la pelota veamos que nos ofrece se gira perfecto la pone para cristiano ronaldo cristiano ronaldo le pone el culo para juega con sancho en la banda se perfila sancho que va a hacer sancho atención deja tirado a dos jugadores menuda jugada de sancho sancho tiro de calidad al palo despeja davis le cae la pelota vez que juega de cabeza para cristiano ronaldo google con la pelota la tiene sancho se frena no lo ha visto claro intenta jugar con google pero aparece best para robar atención ahí tiramos en secada gulit le cae la pelota sancho de nuevo si dan con la pelota google y que aparece bandai es una pared juega para sancho sancho para mbappé mbappé intentaba hacerle un caño ahí o para pero no ha podido la tiene best se frena perfecto best juega considera en el centro del campo si dan intentaba irse pero aparece su hermano jamelo para recuperar pero vuelve a recuperar gulit le cae para en la pelota davis abre la banda para sancho sancho juega con gulit gulit tiene un pase perfecto para cristiano ronaldo atención cristiano ronaldo contra sidan si intenta irse no puede irse en esta había mucha gente la tiene cuadrado juega para best best para mbappé ruleta en el centro del campo juega la banda para best best tira a milla por la banda perseguido por sancho si intenta irse no puede recuperar la pelota davis le cae a sancho para hernández hernández se frena para guli pero acaba la primera parte chico 0 0 partido emocionante como no podía ser menos jugando estos dos titanes juega el balón empieza la segunda parte la tiene pez deja tirado perfecto a sancho google y con la pelota cristiano ronaldo para best atención porque se ha ido perfecto en esta con un pase perfecto para cristiano ronaldo ha aparecido la muralla van dyke parecía córner pero el árbitro ha dicho que no saca de puerta la tiene roberto carlos regala la pelota gulit gulit juega con fernández fernández para cristiano ronaldo gulit con la pelota la tiene vez vez deja tirado perfecto a roberto carlos atención porque hace un par de equipos ahí intenta marear roberto carlos pero no puede irse roberto carlos muy atento juega con sancho sancho regala la pelota otra vez a gulit atención porque intentó un pase para cristiano ronaldo aparece aquí micho atención si dan parecía falta eso pero el árbitro dice que no llevamos la pelota así que pero está la pared van dyke ahí que regala la pelota para gulit la tiene sancho sancho se gira perfecto la pone para si dan si han intentado chutar pero aparece van dyke de nuevo para jugar con el mape mape vuelve a regalar la pelota pero recupera otra vez cristiano ronaldo la tiene sancho roberta perfecta intenta irse pero está fernández ahí muy atento vejo la pelota si dan si dan para gulit y para cristiano ronaldo no puede irse de la defensa la tiene best que va a hacer la pone para mí me cambia de banda perfectamente para mbappé tiene delante barán atención arco iris frente a barán otro arco iris frente a barán sigue con la pelota atención puede ser el gol del año deja la defensa con el menudo a jugada que se ha marcado el mape doble arco iris frente a barán va a sacar el pequeñín va a sacar saca al pequeñín atención en esta gol 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 en esta en el minuto 81 gol de córner al final se ha decidido a balón parado ha aparecido en esta para rematar ese córner pero esto sigue la tiene cristiano ronaldo le roba la pelota banda el cual aquí me tiene con roberto calos roberto calos para sancho sancho para mbappé juega muy rápido león atención porque está cristiano la atención intentó hacerse la guía para menuda jugada que se quería marcar ahí el bicho no ha podido irse la defensa la tiene sancho recupera cuadrado cuadrado abre a la banda pero esto se termina chicos 1-0 para león al final el partido se ha decidido en una jugada balón parado veamos las estadísticas se decantan hacia león adrián no ha conseguido realizar ningún chute a puerta pero aún así el partido ha quedado 0-1 un partido muy ajustado y vamos con el siguiente partido chicos la revancha vemos un variante en la alineación de adrián y gris y entra por fernández veamos si este cambio consigue darle más oportunidades en esta ocasión rueda la pelota juega kim y kim y con el calvo el calvo le vuelve la pelota para que me para best se gira frente y dice pero toda la pelota y dice perfecto atención y dice con el balón pone un balón perfecto para cristiano de cristiano de frente en esta duelo de titanes se gira e intenta pero no puede irse de en ésta la tiene cuadrado cuadrado para kim y kim en el centro del campo para cristiano de lo cristiano de un pase perfecto para mbappé atención pero está parana y que es una flecha juega para o black o black en corto o para cambia para idrisi idrisi en el centro del campo para cristiano de dos va perfecto cristiano de dos la pone para sancho sancho menudo paso que le meta a cristiano de dos pero no puede aparece en esta juega donnarumma donnarumma para roberto carlos roberto carlos con sancho sancho juega la pelota al centro del campo para kim y kim abre para best atención ahí había un choque el árbitro ha pitado falta favorable a león va a sacar cuadrado cuadrado pensando a ver cuál es la mejor opción decide jugar en corto para van dyke van dyke para en ésta en ésta para cristiano de lo cristiano donaldo para mbappé mbappé que va a hacer mbappé se va perfecto de dest atención mbappé sigue con la pelota la pone para kim y kim si le pone el culo para la juega para sancho sancho con sidan si dan un pase para roberto carlos atención ruleta está dentro del área tiro de calidad al palo el rechace gol 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 del bicho gol del bicho muy atento al rechace después de la jugada increíble que se ha quedado ahí joberto y mete el 1-0 en el minuto 33 chicos esto rueda juega sidan sidan intenta un pase pero parece cuadrado para despejar la tiene best best para kim y mi juega para cristiano de un paso perfecto deja solo mbappé y atención mbappé solo frente al portero gol 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 se ha despistado la defensa y mbappé ahí no perdona mbappé es un verdugo mbappé ha metido en los acero para león pero esto continúa chicos la tiene sancho sancho para cristiano cristiano lo consideran si dan abre la banda para vez deja tirada roberto carlos atención a vez dentro del área pero toca le roba la cartera perfecto juega sidan sidan para mbappé y termina la primera parte 2 a 0 para león ha logrado finalizar con éxito las dos oportunidades que ha tenido empieza la segunda parte sancho a punto de ver de la pelota frente al mbappé pero tiene gulit gulit juega con idrisi idrisi regala la pelota recuerda kim y la tiene best vez por la banda se frena buscando opciones encuentra mbappé el mbappé mete un pase perfecto filtrado para el bicho que está dentro del área de legalidad o black o black salvando los muebles salvando el 3 a 0 enviando la pelota a córner va a sacar joberto el pequeñín saca roberto un córner un poco largo despeja la defensa va a sacar de banda cuadrado cuadrado juega para knicks y me consideran si dan hace un pase extraño ahí pero le sale para sancho sancho para roberto calos roberto calos con la pelota se deja la pelota atrás roberto calos recupera best pero vuelve a recuperar roberto calos seleccionó fallo la pone para sancho sancho culete afrenta para lo deja tirado atención así ni si dan no parece su hermano que me lo para robar hay un burullo allí pero sigue despejar la defensa se lleva la pelota con fuerza en ésta juega para mbappé mbappé deja tirado a parame una jugada y de mbappé pero ha sido frustrada por la defensa la tiene el bicho el bicho para vez se va perfecto en ésta se hace un auto pase no sabemos si quería hacer eso pero le ha salido es de la pared manda y para enviar la pelota saque de banda saca de es rápido un poco precipitado para sidan pero chuta a sidan intentaba sorprender a donna numa pero era muy difícil ese chute la tiene vez que tira millas por la banda atención a vez que tira 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 para arriba se la pone para cristal ronaldo cristal ronaldo retrasa para sidan sidan se gira perfecto la pone para mbappé atención mbappé deja tirado para otra vez el chute para donde black ha sacado los reflejos de tigre juega en corto el córner la tiene vez la juega para mbappé mbappé tiro de calidad esta vez sí golazo menudo zapatazo se ha sacado de la chistera mbappé que mete el 3 a 0 en el minuto 64 esto puede ser la sentencia chicos pero en el fútbol nunca se sabe ya hemos presenciado algún que otro milagro en este bonito deporte pero esto sigue la tiene will it google y través de este ha tirado a sancho menudo juega se ha marcado best vaya pase de guli para sin un sidan atención el culazo menudo pase de guli y menuda definición de sidan tiro de calidad no ha podido hacer nada el portero en el minuto 90 el gol del honor chicos esto se va a acabar pero continúa la jugada roba barán pero aparece banda y la pared y esto se termina chicos 13 el resultado final para león menudo partidazo nos han ofrecido veamos las estadísticas se decantan otra vez para león pero ha sido un auténtico partidazo entre estos dos titanes del fifa mobile y bueno terminado los partidos león se llevó muy buenas victorias me ganó dos partidos me deletió prácticamente me deletió en el tercer partido los demás partidos estuvo muy parejo pero me deletió recordar que te invito a que te suscribas al canal del gato espero que te haya gustado sus comentarios su forma de relatar los partidos a mí me gustó bastante así que te invito a que te suscribas también que te suscribas a mi canal en la descripción van a estar las redes sociales del gato del fifa móvil así que dicho esto gente me estoy despidiendo nos estamos viendo hasta la próxima